hola qué tal bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal yo soy naida y estamos aquí gente estamos en overwatch estamos en una competitiva a ver qué tal se nos da de hecho tengo el almirante definitiva de su show gente vamos a ver un poquito con ella me apetece un dps a ver qué tal y bienvenido de verdad perdonadme que es que gente llevo llevo una temporada un poquito bueno una temporada no una semana de hecho un poquito difícil a ver ahí lo quería poner un poquito más para acá buenas ahí ahí está me alegro de verte ahí llevo unas semanas un pelín difícil con el trabajo pero estamos en ello sino a ver si no subo todos los días esta semana por lo menos sí que voy a procurar un día sí y un día no vale pero solamente va a ser esta semana o a lo sumo la otra sabéis va a ser en todo caso una semana vale 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 ahí ahí venga no me cago en todo se me ha ido 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 ahí 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 está ahí está la breaking ball fuera vale venga por ahí vamos estupendas vale no hemos muerto todavía y solamente hemos hecho una muerte muy mal muy mal gente ah por cierto es una competitiva vale es una competitiva vale me sigue ahí un momentito ahí vamos ahí estamos opa socorrito socorrito un poquito necesito tirarme para atrás ahí vamos dónde está no puedo ahí ay calla me estoy en mi equipo vale chis venga venga ahí vamos no 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 socorrito socorrito esto lo eliminamos me he quedado a un toque vale seguimos ahí venga mira se ha ido se ha ido se ha ido vale por aquí es que no podía gente una de verdad oye pero estamos funcionando bien estamos molestando y me está diciendo que no tenemos ningún tanque no tenemos ningún tanque no tenemos ningún tanque a ver estamos estoy dando por saco vale lo importante es que no nos quiten el robot como nos acaban de quitar a ver no no he equivocado de lado necesito irme un momentito gente me voy a poner por aquí y les voy a tirar por detrás vale uno otro ¿dónde está? vale uno menos otro menos ahí está ahí está uno gracias gracias ¿dónde la has estado poniendo? una ahí estás diciendo en serio me cago en todo no he visto la otra cinco venga cinco y una existencia no está mal no está mal pero venga vamos 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 más deprisa más deprisa más deprisa mira el robot ese no puede ser no puede ser no puede ser no puede ser necesito tirarme para atrás no puedo no puedo no puedo es que estoy sola y con la la moira de esa forma estaba sabía que iba a estar eliminada pero enseguida si no no se la había tocado venga que están avanzando no puede ser uy perdón venga que es una competitiva gente yo no sé qué pasa pero hay a veces que a ver estoy baja estoy baja en en libre vale el libre me refiero que no es están poniendo por ahí tío no irse por allí ponerlas por aquí venga a ver vale una menos pa tío me han dejado ahí sola estaba ahí dos y se ha tirado para atrás no podemos hacer que no vayamos más tenemos que avanzar tenemos ese 99 está muy mal tenemos que avanzar ese 99 uy en serio en serio el único palo que está delante mío y ese es el que me tropiezo tío 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 contra que me he estampado contra que me he estampado ah que me he estampado contra el árbol genial me he quedado bugge ahí en el árbol lo más normal del mundo me he quedado bugge en el árbol gente no puede ser que me haya quedado buggeada necesito irme un poquito es que no puede estoy sola gente mucho mejor tío venga gracias venga en serio no estoy dando ni una no he da ni una venga una menos opa tío que me creía que la había eliminado ¿en serio? muerte del equipo no me lo puedo creer venga 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 vale una mismo necesito irme necesito irme venga hay una venga 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 que hacía que hacía el soldado por ahí me están diciendo en serio vale quedan dos minutos venga vamos nada más aguantar tío tío que me viene por mí no venga 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 ahí ahí vamos venga 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 chuchu chuchu ¿en serio? me quedaba 10 me quedaba 10 me quedaba 10 me quedaba 10 socorro socorro uff gracias gracias uff que me quedaba 10 ahí 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 está gracias uff vale estoy quedando tío siempre ahí venga por lo menos me quedaba el 100 va venga venga hemos llegado al 100 lo que no tenemos que hacer es que el otro equipo venga y es que el soldado venga va 103 103 va venga 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 vamos gente vamos 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 ahí ahí venga uno menos venga ¿Me están diciendo en serio? Venga, por si acaso Una por ahí Mira, 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 mira Ahí está Ahí está, GG GG, GG Muy bien, muy bien, ha jugado muy bien Vale, sí, ha jugado muy bien Ha jugado muy bien Vale Ok Esto ha sido Nos ha eliminado todo el equipo, eh, gente Vale Uno Aquí tenemos a Sujong Vale, pues gente Ok Por cierto A ver si por lo menos bajo de este Me gustaría también esta cola También, pues Terminarla Eh, subir un poquito A ver, gente ¿Qué os tengo que decir? Vale, aquí me queda en tanque cuatro Pues que gente En tanque en esta temporada Yo no sé Eh, es He ido a daño Y apoyo Vale, apoyo Me he quedado otra vez En cinco Y de aquí Y de aquí Me he mantenido en uno Me falta el tanque Que no sé qué pasa con tanque Pero Que no Esta temporada No doy pie con bola Con tanque las competitivas Pero la combinación Quiero a ver Antes de que termine Si que me gustaría Por lo menos Subir un poquito Más Vale, a ver Mmm Que os voy a enseñar Ah, por cierto Esta habla de las semillas Del orden del desafío Le podéis dar aquí O simplemente A desafíos Eventos Y Completar partidas Gente Yo ahora mismo Tengo seis partidas De veinticuatro Vale Eh, tenemos que ganar Eh, veinticuatro partidas Y conseguiremos La skin Eh De Symmetra La de la jardinera Otra cosa también Y ya me voy Con D.Va D.Va Gente Están regalando Esta skin Si tienes Amazon Prime Y te unes La cuenta De Blizzard De Overwatch Con la de Amazon Prime Y gente Tendréis esta skin Gratuita Si no la tenéis Yo lo he hecho Y ya la tengo Aquí Así que gente No es No es simplemente Verestream Es simplemente Que la están regalando Por tener La cuenta enlazada Con Blizzard Eh Amazon Prime Si no tenéis Amazon Prime No vais Y no enlazáis Por supuesto No vais a tener Esta skin De hecho Esta Esta de verano La niega Está total Así que me gusta De hecho Esta es una de las Que iba a comprar No sé si esperarme Un también Un poco Para ver Porque de D.Va Están dando mucho De D.Va Y de Junkrat Ya han dado bastantes Así que gente Vamos a dejarlo Por aquí No sé si tengo Alguna A ver Alguna historia A ver Esta A ver que tal Cuál es el momento Destacado Entre comillas Que me destaca Yo supongo Que será La IA De Overwatch Que muchas veces Aunque lo destaque La IA No es No es Vamos Creo que Hay otras mejores jugadas Vale Esa y esa Ok Vale Si Esta ha sido buena Esta ha sido buena Si 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 Vale Pues Te lo dejo Por aquí De verdad Muchísimas Muchísimas Gracias Por ver Por suscribir Por comentar Por todo el apoyo Que me da De verdad Ya falta poquito Para llegar a los 600 Aquí en el canal De verdad Muchísimas Muchísimas Gracias Nos vemos Nos despedimos En el próximo vídeo Con un Chao 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 Chao